En el Gobierno de Jalisco queremos que te conectes con el mundo. Ahora la Plaza Principal de Ocotlán es un punto Jalisco abierto, en donde podrás disfrutar de Internet gratis en tu celular o computadora. Nos propusimos transformar el Estado. Ya comenzamos a instalar Internet gratis en todos los municipios. En Jalisco estamos avanzando para que estés más comunicado con tu familia, tus amigos y alcances el bienestar que mereces. Jalisco. Gobierno del Estado.